No puedo cantar conmigo esto ¿A qué te olvides de mí? Muchachita Dios triste Muchachita Dios triste Nunca más te volví a ver conmigo ¡A ver, que se va fuerte! ¡No te quiero desarte en tu cama! ¡Más fuerte! ¡Que me vuelvan de esa triste soledad! ¡Que te estás queriendo! ¡Más fuerte! ¡Que te estás queriendo! ¡Que te estás queriendo! ¡Que me vuelvan de esa triste soledad! ¡Gracias querido público! ¡Gracias! ¡Por esta canción! ¡Más de 35 años apoyándonos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y esperamos que nos llegan a un poquito! ¡Porque hasta los... Estos... Nos graban nuestras canciones Los... ¿Cómo se llaman? ¡Gruperos! 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 ¡Ale, ale, ale!